Papeles, para imprimir y ahí las... un plato del buen comer. ¡Ay, se parece a ti! ¿Es tu bebé? Sí. ¿Es el que te hayas encuerado la otra vez? ¿Ya le pusiste ropa? Sí. ¿Una encontraste ropa? Siéntate, ve. Te andas callando. ¿Tú también quieres ir a un cabrón? Mi mamá me ha compuesto. Mi mamá me ha compuesto. ¿Tú no te lo compras? Sí. Oye, ¿pero cómo come chupón si ya no tiene bolas? ¿Me puedes decir? Pues de coquetas. No, no está comiendo nada. Porque tiene la boca llenada. ¿Ah, tiene la boca llenada? Sí. ¿Y por qué no lo abre? Porque... ¿Por qué? ¿Para chiquito? ¿Cómo? Capaz yo ahorita le metí las tijeras y se la abren y le ponga la idea. ¿Por qué esa niña no, hombre? A ver, vamos a ver. ¿Tiene hambre ahorita o no tiene? Sí. A ver. ¿No me muerde? No, no tiene hambre. ¿Por qué no me muerde? A ver, otra vez. ¿No me muerde? Nada me muerde. Ándele, ándele. Ándele. Oye, pero ¿sí vive? ¿Sí está vivo? Sí. A ver, a ver, vamos a ver. Tiene los ojos de... A ver, ¿está abierto? ¿Está despierto? A ver, vamos a ver si se despierta. ¡No llora! ¡Hace que llores! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No! ¡Tú no eres buena, mamá! ¡No me muerde! Oye, te llevaba más chaparrita, ¿por qué? Es que no traes zapato. Tus baraches, mami. ¿Dónde están? Ponte los... Tus baraches. Saludos a la gente que nos sigue. Muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos. Israel de Michoacán. Saludos. Saludos, este... José Gerardo Alonso Gutiérrez. Un abrazo, hermanito. A la gente que nos sigue. Pues bueno, estamos diciéndole a la raza que... Necesita una base y un colchón. Pues he usado, nada más que esté en buen estado. Para que duerma la mamá y la niña. Y aquí duermen los niños. Porque aquí es como una colchoneta. Es un colchón, pero es una colchoneta, o sea, delgadito. Y duermen aquí todos amontonados. Incluso íbamos a tirar el colchón, pero dijo que no lo tiráramos. Es el que tenían. Ya los cruzalambres. Porque dice que... Pues duermen hecho bolas allá en el... En la camita duermen hecho bolas. Entonces van a dormir los niños por mientras está aquí. Ya. Vamos a tirarlo por fin. ¿Tú quieres una camita? Sí. ¿Sí? ¿Quieres que te traiga una cama? Sí. ¿Dónde está el agujero? ¿Ah? Ahí está el agujero. Ah, mira. No, hombre, ya tiene un agujero. No, hombre, ya tiene un agujero. ¿O te va acá? Mira. ¿Y aquí el agujero? ¿Por qué? ¿Y ahí? ¿Yo no había dicho que tenía un agujero ahí? Está pasada una agujero. Yo creo que ahí se metieron los ratones, ¿verdad? Ay. ¿Cómo que se van a meter los ratones? ¿Sí tienen ratones o no? Ya mató tres el gato. ¿Ah, sí? No, mató uno. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Grande o chiquito? Chiquito. ¿Sí? Un chiquito y dos grandes. ¿Cucarachas tienen? No, cucarachas no. Bendito sea mi padre, Dios que no. Es que los ratones se vienen con la vecina, de la que me robó mi teléfono, y ya no me lo sé. ¿Número qué son? ¿Ya no lo he visto? Ya me le dije, me dijo descaradamente, que ella no tenía nada. Que no, que no tenía nada y pues que le hiciera lo que le hiciera. ¿Pero alguien la vio? ¿Mande? ¿Alguien la vio? ¿No le llame? Es que haga de cuenta que el celular que le pedí a la vecina, abrí la cuenta Google. Y ahí aparecen las fotos que ella se tomó. ¿Ah? ¿Neta? Sí. Dijo, es que yo no me tomé fotos. Le digo, ¿cómo no? Ahí están las fotos de Snapchat que te tomaste, de la cámara normal y de todas las fotos que te tomaste, le dije. Pero es que yo no la agarré. Entonces, ¿cómo vienen a dar las fotos? A mi cuenta Google. Pues, hazle como puedas, procede si quieres, yo no tengo tu teléfono. ¿De acuerdo? Y toda me dice así. ¿Qué gacha? Sí, ¿no lo manches? O sea, está bien tocando por la mano toda tirada, toda sancada. ¿Y por qué haces eso? Sí, ¿verdad? Está calijuda. Pero no, no me queda la cara. Puse mejor se metió el teléfono. Porque como el hijo es medio acá. ¿Se fijan, raza? Hijo, se come la gente. ¿Vean qué cañón? La vecina se dejó el teléfono de la señora. Y pues, con la cuenta Google, pues salen todas las fotos. ¿Qué quiere decir? Que te tomas una allá en la tienda, una selfie. Y pues ahí sale que ahí te la tomaste con el teléfono. A ti también se la toma quien brete en mi casa, ¿verdad? Para que salga. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, López? ¿Qué va a hacer, López? ¿Qué va a hacer? Cántale al cereal con play, pan. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? A ver, ¿cómo es? Cántale. Si no la canta, no le den. ¿Qué le pidió? Allá, a la cámara. Cántale. ¿Qué te pidió? ¿Qué te pidió? Papel para daño. Papel para daño. ¿Papel? ¿Papel para daño? No, lo he hecho. Papel para daño, papel para daño. Lecho con flecha, lecho con flecha. ¿Y cómo se baila? A ver, cántala y baila. Ándale, báilala, chanquilera. ¿Cómo la bailas? Papel, dísela. Ahí sí sabe, a ver cómo se baila y cómo se canta. Dilo, amigo. Yo sé cómo se baila, ¿no? ¿Tú sí sabes? No, les va a tocar en un caballo. En un caballo, chifrita. Yo no voy a decir cómo se baila. Ahorita estaba bailando, ¿verdad? A ver, inténtalo. Ya no vas a tirar. No, te hayas echado de todos. Ay, a ver, mitad para el sol y mitad para ti. Pues no. A ver, ¿qué más le ibas a platicar a tu changuito y a su esposa? No, no. ¿Qué estabas diciendo ayer? A ver, ¿qué nos ibas a platicar? Platícalos ahorita porque ya me voy. ¿Qué estabas diciendo ayer? Una camisa. No, no, no. ¿Qué estabas diciendo ayer? ¿Ya para qué viene? Pues ya es de noche. Ay, mami. Pues ya para qué viene un changuito. Ya es de noche, dice. ¿Qué estábamos haciendo? Es más, cuando lo hagan, se la voy a grabar para que la vean mucho. ¿Verdad, hija? Sí. Ahí, chicas, comentarios en Facebook. Como que hacemos comentarios en la película que alguien pone en el colchón o no sé qué hacer. Ya que pone, yo lo guardo. Pásame en mi teléfono. ¿Al otro? No, el otro. ¡Una pichina! Ah, no, yo lo traigo. ¿Lo estás grabando? Ah, no. Piense que era tuyo. ¿Le gustan? ¿Gustan? ¿No tiene leche? No. ¿Qué habla? ¿No tiene leche? No. No. Le gusta comérsela así con el puro cerealito. ¿Qué no les da? Ayer hicieron las papitas que apenas nos trajeron. Ahorita que me traje estas papitas, ¿verdad? Vamos a almorzar ahorita en la mañana. ¿Las papas? Sí. Nos alcanzan las papitas. De la dirección, se me olvidan la dirección. Hola, mi dirección es la Colonia La Virgen, calle Camelias, 422. Aquí tienen su mil de casa. Colonia La Virgen, calle Camelia, 422, raza. Calle Camelias, Camelia es, ¿verdad? Camelias. Con ese, Camelias, perdón que siempre me olvido. Calle Camelias, 422, ¿verdad? Sí. Calle Camelias, con ese al último, Camelias, 422, Colonia La Virgen. Calle Camelias, 422, Colonia La Virgen. Y si vienes, aquí les dejas un recadito ahí para mandarte saludos, para agradecerte, claro, y ¿por qué no en mis oraciones pedir a Dios por ti? Gracias por tenerle la mano a esta gente que lo necesita. Mira, ahí tiene la Virgencita acá arriba, mira. ¿Esa es la Virgencita? ¿Y si le rezas? No. ¿Hay que rezarle? Sí, no, ¿cómo pasa? Porque ella la protege. ¿Cómo? Ella protege. ¿Quién? La Virgencita, no ella. La Virgen. ¿Sí? Sí. ¿Protegue de qué? La Virgencita. ¿A vosotros? La Virgencita. La Virgencita. ¿Cómo? A proteger a los otros. ¿Cómo? Protegen a los otros. Ah, las protegen a ustedes. ¿De qué? Pues a morir el perro patroa de mal policía de bella. ¿Cómo? A morir el perro patroa de mal policía de bella. A ver, no, háblame, gracias, yo no te escucho, no sé qué dices. ¿Por qué? El perro patroa de mal policía de bella. Policía de bella. Ah. Porque ella protege. ¿Y por eso no te murió el perro? Porque ella te protege. Ah, ¿no sabías que ella protegía todo? Sí. Pero pues hay que rezarle. Y esa es la gran pregunta. ¿Tú le rezas? A ver, espérate, no comas ahorita, permíteme. Nomás dime. A ver, hazle un poquito. A la Virgencita, reza el perro. No, a la Virgencita, reza el perro. Para yo ver cómo rezas. Reza el perro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ok, pero reza. El Padre, el Hijo, el Santo. Amén. Qué bonita ella. Si te fijas, raza, de qué fregón. Qué fregón eso. Este, saludos a la gente que nos sigue. Y pues necesitamos... Gracias a la gente que comparte, te digo. Necesitamos un colchón. Un colchón. Este... Un colchón para... Perdón, mami, ¿no salió nada de colchón? No. No. Necesitamos un colchón ahí, ojalá. Salga alguien. Una base de cama y un colchoncito. Una base de cama y un colchoncito. Una base de cama y un colchoncito. Si a alguien le nace... A mi papita. Este, mi papita. Sí, dios. Y el foco. Ahí tienes el foco. Oye, ¿ahora sí vas a dormir justo ahí? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque... Te dejamos esa cobija. ¿Sí? Sí. ¿Ya viene tu cumpleaños? A ver. ¿Qué es eso? Te viene el cumpleaños de ella. Sí, pero ya me iba a pasar. ¿Ya lo pasé? Sí. ¿Quién es el que sabe cantar tu noche con flex? ¿Tú? A ver, ahora sí. Pero bailando. A ver. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? Leche con flex. Por el de baño. Por el de baño. Pero baila. No. No, pero recio. No, así no vale. ¿Tú lo pudiste hacer, papá? Tú, hijo, baila. ¿Sí? ¿Te encanta el premio? Tú ves que no sacas el premio. Ya, cántale. Pero recio. Órale, dé un premio. Órale, esto. Por fin, ándale. Bien, bonita. No te haces nada de cuarenta, bonita, ¿no? Sí. ¿Y dónde agarró ropa? Eso. Esa es de otra. No, sí, sí, sí. Es de esa vestidura. Sí, es de esa vestidura. A ver. Y yo te he pedido leche con leche. No, recio. Qué va a llorar. Recio, si no le hay premio. ¿Puedes ganar un premio para ti? Ándale, ándale. ¿Me da vergüenza? Es que la prensa. ¿Cómo eres de baño? ¿Cómo eres de baño? ¿Cómo eres de baño? ¿Le he hecho un premio? ¿Qué? ¿Le ganaste un premio? ¿Ya ves? Él sí se ganó el premio. Tú no. Chale. Dile, ¿por qué iba a llorar? ¿Y esta vaina donde la... ¿La compraban esta? ¿Cuántos pesos? Esa se la compraban esta. ¡Muchita! ¿Cómo? Se la compraban esta. ¡Sofía! ¿En el qué haces? Se iban a dar dinero. Quince pesos la ladera. Ay, mentira. ¿Quince pesos? Sí. ¿Pero nueva o usada? No, así usada. Es que la gente las hace. Sí, de papitas, ¿no? A ver, dámelo. Es que le encantan las bolsas a mi hija. ¿Esto qué es? A ver, ¿cómo usas tu bolsa? A ver, ¿me puedes decir? Enséñale, dame. ¿Cómo la usas? ¡Ay! ¡Caraj! ¡Ay, mijo! Es otro rollo, así como te pones tu bolsa, ¿eh? Y cuando caminas, ¿cómo la agarras, hija? A ver, cuando caminas, vamos a ver. ¿Hora para allá? Dice que se la roban si no la agarran. ¡Ah, pero se la agarra! Fíjate cómo lo ni están creciendo ya con el trauma de verlo. ¿Cuándolo de adicción, rotero, sí? Y ahorita que le dice de que la protege, ya sabía que iba a mencionar el perro. Le mencioné al perro, ¿ah, señor? Que la perro. ¡Mamá! ¿No? ¿Y sabe lo sabe? ¿Ya ven? No es algo que te escuche mi esposa, pero recio, ¿eh? Por favor. El padre, el hijo, el tiri, tu santa, men. Ahora se lo dijo bien. ¡Ay, hermosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa estás tú, eh! ¿Ya le platicaste cómo vas a querer tu vestido para hacerte tu presentación? ¿Presentación es de los tres años, no? Sí, nada más que como no, mi amor, no pude hacérsela, le digo, pues ya. Así, con tiempo, justo, se la va. Nosotros vamos a hacer algo por cumpleaños, no por presentación. Sí. Oye, campeona, ¿qué te vas haciendo? ¿Eh? A ver. ¿Están buscando mis zapatos? ¿Andas buscándolo? ¿Te ayuda? Pues no me pides ayuda. Ah, mira. ¿Dónde tiene los...? ¿Dónde tiene los...? ¿Dónde los...? ¿Dónde los encontrabas, ya ves, campeona? ¡Póntelos! ¡Qué guapa ella, mira! ¿No te vas acá? ¿Cómo se llama? ¿Al coro de Norteamérica? ¿No te vas?